¿Cómo instalar shaders en Minecraft? Para instalar los shaders lo primero que necesitamos es tener Forge instalado. Si no lo tenéis, podéis ir al video que os dejaré en la descripción llamado ¿Cómo instalar mods en Minecraft? donde veréis lo fácil que es. Una vez tengamos Forge instalado, lo único que tenemos que hacer es ir a la página de Optifine que también os la dejaré en la descripción. Hacemos clic en mostrar todas las opciones y elegimos qué versión queremos instalar. En mi caso será la 1.20.1 pero vosotros podéis elegir la que queráis jugar. Clicamos en Mirror ya que de esta manera se nos descargará sin mostrar nada de publicidad. Una vez descargado el Optifine, nos vamos al buscador de Windows y escribimos %appdata% Accedemos a la carpeta y entramos en .minecraft. Buscamos la carpeta de mods y arrastramos el archivo descargado allí dentro. Cuando tengamos el archivo dentro de la carpeta de mods, abrimos nuestro Minecraft y esperamos a que cargue. Como podéis observar, nos aparece un menú de configuración algo distinto donde también podremos tocar opciones para mejorar el rendimiento. Cerramos el Minecraft ya que hemos verificado que se ha instalado correctamente. El siguiente paso será elegir los shaders que queramos instalar. En mi caso serán los que voy a dejar en la descripción, pero vosotros podéis buscar otros en otras páginas. Una vez descargados los shaders, tendremos que volver a abrir la carpeta .minecraft. Recordad que se accede escribiendo %appdata% en la barra de buscador de Windows. Cuando estemos dentro de la carpeta .minecraft tenemos que buscar una carpeta llamada shaderspack, la abrimos y pasamos los shaders descargados. Cerramos la carpeta y abrimos nuestro Minecraft. Una vez estamos dentro de nuestro mundo nos vamos a opciones, shaders y seleccionamos los que hayamos descargado. Como veis, ya tenemos los shaders funcionando en nuestro Minecraft. Hay que tener en cuenta que los shaders consumen bastantes recursos por lo que vas a necesitar un ordenador algo potente o buscar unos shaders que consuman poco. Si te ha gustado el video puedes dejar un like y un comentario. Nos vemos en el siguiente video.